Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y sólo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie ¿Qué tal amigos? bienvenidos ya una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de este youtuber que se llama Carlos Máster Muñoz y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno del canal de Carlos Máster él al día de hoy tiene 1.1 millón de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen la verdad que está muy interesante su canal que vayan a verlo y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno espero que también ustedes tengan la oportunidad de ir al canal y bueno si así lo desean que se suscriban recuerden que la razón de ser de este canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? es que se motiven a crear su propio canal que vean que al día de hoy se puede vivir por hacer videos para youtube y bueno si ya tienes tu canal que no lo abandones entonces vamos a iniciar aquí con el análisis aquí podemos apreciar que Carlos su video más reciente lo acaba de publicar apenas hace una hora se llama lección flujo de efectivo y tiene 1.375 visualizaciones su segundo video más reciente se llama cómo crear cadena de negocios con más de 12.000 visualizaciones y lo subió el día de ayer su tercer video más reciente se llama haciendo bromas con AMLO con más de 14.000 visualizaciones y lo subió hace dos días su cuarto video más reciente se llama caída inmobiliaria con más de 14.000 visualizaciones y lo subió hace tres días y su quinto video más reciente se llama aprende a escoger tus ideas de negocio con más de 21.000 visualizaciones y lo subió hace cuatro días aquí podemos apreciar que Carlos Master es un youtuber que está bastante activo al menos aquí en youtube ahora vamos a conocer cómo comenzó Carlos su canal y bueno él comenzó hace ya cinco años su primer video se llama el futuro real del real estate con más de 91.000 visualizaciones su segundo video se llama 50 lecciones en desarrollo con más de 72.000 visualizaciones su tercer video se llama para quien diseñas con más de 42.000 y lo subió hace cuatro años su cuarto video que subió a su canal se llama el nuevo futuro de tribus con más de 34.000 visualizaciones y también lo subió hace cuatro años y su quinto video que subió a su canal con más de 12.000 visualizaciones y también lo subió hace cuatro años y bueno aquí podemos apreciar que él tiene entre cuatro y cinco años que comenzó a subir videos a youtube y bueno le ha resultado bastante bien al día de hoy ya tiene más de un millón de suscriptores ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares y su video más popular se llama chicle y pega Carlos Muñoz con más de 1.8 millones de visualizaciones y lo subió hace dos años su segundo video más popular se llama debate con Diego Rosarini con 1.6 millones y lo emitió apenas hace seis meses su tercer video más popular se llama entrevista con un tiburón con 1.4 millones y lo subió hace un año su cuarto video más popular se llama chicle y pega el reto del metro con 1.4 millones hace un año y su quinto video así empecé mi empresa con 1.3 millones también hace un año y bueno es así como analizamos este interesante canal así de rápido ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación al canal de Carlos Muñoz y bueno aquí podemos apreciar primeramente mis queridos amigos les quiero comentar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis videos la información es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade y bueno aquí podemos apreciar que Carlos Muñoz al día de hoy tiene en su canal 2.251 videos quiere decir que está bastante activo al día de hoy ya supera el millón de suscriptores tiene más de 158 millones de reproducciones el canal se creó en México es de tipo educación y se creó el 11 de julio del 2016 podemos apreciar aquí también que se encuentra en el ranking 736 en México y aquí también podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días aquí se puede apreciar que no se han suscrito prácticamente nadie a este canal es por ello que los quiero invitar nuevamente a que vayan al canal de Carlos que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban y bueno de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones y también ha venido de más a menos lamentablemente en los últimos 30 días ha bajado un 40.6 versus el periodo anterior y en los últimos 30 días supera los 2 millones de visualizaciones la verdad que es un número bastante interesante tomando en consideración que al día de hoy tiene el 1.1 millones de suscriptores quiere decir que en promedio lo están viendo el doble del número de suscriptores vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer un estimado de cuánto está ganando este youtuber según mis cálculos recuerden mis queridos amigos que el cálculo que hago es mera especulación pero antes te quiero invitar a que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyes a ver mi demás contenido al día de hoy tengo más de 850 videos disponibles especialmente para todos y cada uno de ustedes al mismo tiempo te quiero invitar a que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar al mismo tiempo te quiero invitar aquí en mi canal del lado derecho en la parte superior vas a encontrar este icono de facebook al momento que le des clic te va a mandar directamente aquí a mi página de facebook aquí te quiero invitar a que me apoyes que me sigas en mi página que veas mi demás contenido si así lo deseas al día de hoy tengo más de 750 videos disponibles especialmente para ti pero bueno vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer un estimado de cuánto podría estar ganando este youtuber al día de hoy aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo es mera especulación y bueno aquí ya ingresé el número total de millones de visualizaciones que él ha tenido en los últimos 30 días lo vamos a tomar como base para hacer el cálculo lo vamos a dividir entre mil porque recuerden mis queridos amigos que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y es por ello que se tiene que dividir entre mil y nos da un total de 2018 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este youtuber ronde los dos dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a multiplicar por dos y nos da un total de cuatro mil treinta y seis dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando carlos al día de hoy por tener más de dos millones de reproducciones en los últimos 30 días recuerden que el cálculo mis queridos amigos es mera especulación vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de sociable que lo mínimo que puede ganar este youtuber al día de hoy con este número de millones de visualizaciones con el cpm más bajo podría ganar como mínimo cuatro este 504 dólares y como máximo hasta 8100 dólares con el cpm más alto como nosotros le colocamos un cpm intermedio nos da un total de 4036 dólares lo cual quiere decir que probablemente podría estar ganando esta cantidad al día de hoy pero bueno no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal cuánto gana mi youtuber favorito está creado en la ciudad de México y es por ello que hablamos en pesos mexicanos y bueno también les recuerdo mis queridos amigos que el cálculo aparte hay que descontarle lo que todo creador de contenido tiene que pagar al día de hoy por crear contenido para youtube no me está dejando que pegue aquí el dato pero bueno aquí ya lo pegué son 4036 dólares en pesos mexicanos serían alrededor de 80,943 pesos con 53 centavos menos impuestos espero que te haya gustado este análisis si te gustó no se te olvide suscribirte a mi canal si así lo deseas activar la campanita de las notificaciones seguirme en mi página de facebook y también no menos importante que te suscribas al canal de carlos master muñoz muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo